Hola gente, soy Marcia, estamos en un nuevo video y bueno, nada, hoy les vengo a decir un muy feliz año nuevo que espero hayan tenido un gran 2023 y ojalá empiece en 2024 con todo, yo la verdad que tuve un muy lindo año, la verdad que de agosto o sea, la segunda mitad del año fue muy buena tanto, o sea, desde julio o más que nada de septiembre hasta acá fue muy buena, hice todo, viví de todo, pasé de todo y hermoso, la verdad que un muy gran año, especialmente la segunda mitad así que bueno, espero que ustedes hayan tenido un gran año que hayan podido avanzar en muchas cosas, cumplir sueños y demás, y bueno, nada decirles lo mejor para este 2024, encararlo con todo, la verdad que bueno, 2023 fue un año muy bueno con The Movie, también con The Mighty Movie bueno, nada, agradecerles todo el apoyo, agradecerles todo por siempre estar ahí por siempre apoyarme les quiero agradecer también por los cheques de Youtube porque eso es gracias a ustedes y nada más nada, agradecerles todos, son lo mejor que hay, los quiero un montón les pido perdón también por la inactividad pero bueno, ya espero volver pronto y bueno, nada cuando salga lo de las que hubiese y demás, obviamente estoy atenta nada, agradecerles todo ojalá sea un buen año para Bo4 2024 2023 fue un poco flojo sacando la peli pero bueno, nada ojalá sea un buen año para Bo4 2024 como ya dije antes, no me voy a retirar simplemente nada, va a ser así tipo, voy a estar mucho más inactiva que antes no voy a subirlo todos los días salvo que haya muchas noticias pero nada y cuando salga lo de Rescue voy a tratar de subirlo lo más rápido posible así como nada, decirles un feliz año que la pasen bien hoy con sus familiares que disfruten mucho ojalá les hayan regalado muchas cosas por la Navidad que terminen muy bien el año que coman mucho, pasenla bien nada, decirles que los quiero un montón agradecerles siempre por todo y nada los quiero que tengan un gran año nuevo que terminen de la mejor manera 2023 y ojalá empiecen de la mejor manera el 2024 nos vemos y los quiero un montón ¡Hace ya!